Frank Demone Smoker Zombies Black Day Arcaico Producciones Explota la mente de tantos problemas Explota el corazón y por poco no aguanté El vaso revancé recorriendo los caminos La decepción no frena, ese es nuestro destino Explota la mente de tantos problemas Explota el corazón y por poco no aguanté El vaso revancé recorriendo los caminos La decepción no frena, ese es Mi destino está marcado, puede que ya esté fallido Es que de tanto caminar ya no veo a nadie al lado Quiero llegar a un lugar donde pueda estar tranquilo Así poder reflexionar, tal vez ahí mismo me edito Ahí mismito, donde puede echar humito Como una locomotora, una buena motor rockera Así es la vida, un poco pasajera Inoportuna, no puedo ver fortuna Quizás porque no quiero, quizás quien sabe por qué Vive cada etapa o haz algo que cuente Y valga la pena, válgame Dios Valgan todos los pecados que el mundo cometió Que valgan los desastres, también los diluvios No valga un traje de sastre, una armadura de aluminio No valga una mente pobre con intento de dominio No soy un Robin Hood, ni tampoco un peregrino Rolamos fino, con ganas de ganar el quino Yo me defino, como escritor depresivo Y no, soy capaz de esperar mi destino Y no, hay cambio en el mundo maligno Y más que comience el carnaval Sube el instrumental canal Que hoy nos vamos al infierno a dar un paseo Más peste del invierno, bota los trofeos Y encende la flama La maldita casa rola otra rama No me llames mamá, porque estoy en la salsa Tirado en la cama, mi mente no descansa No pienso en la lana, porque parece muy falsa Pienso en la música, así que ahora danzame Un baile que no sea privado Cuéntame una historia que no haya escuchado Yo miro hacia adelante, no pienso en el pasado En buenos pasos he avanzado, varias cosas he logrado Explota la mente, de tantos problemas Explota el corazón y por poco no aguanté El vaso rebancé, recorriendo los caminos La decepción no frena, ese es nuestro destino Explota la mente, de tantos problemas Explota el corazón y por poco no aguanté El vaso rebancé, recorriendo los caminos La decepción no frena, ese es El vaso rebancé, recorriendo la menteечンダL 펜z